Continuamos en noticias a las 6 AM, revisamos ahora los periódicos de rotación nacional, empezamos con prensa libre, posible malversación titula este rotativo, Contraloría General de Cuentas objeta gastos por 19 millones de quetzales en Fonapaz, Glosa detecta pagos tras cierre de fondo y ejecución de obras a través de ONG, vemos esta información en la página 3, Contraloría General de Cuentas presenta 3 expedientes por malversación, denuncias en Fonapaz suman ya 19 millones de quetzales, La nota nos dice que los señalados son el actual liquidador y el exdirector de Fonapaz, 6.8 millones de quetzales, presuntamente malversó la comisión liquidadora de Fonapaz, 2.5 millones mediante convenio de ONGs para construir mercados, Y 10.5 millones de quetzales suman las compras por materiales vía ONGs en el 2012, llama la atención en esta infografía, pues, dinero a raudales, no estamos hablando de 50 quetzales, no, no, estamos hablando 6.8 millones, 2.5 millones, 10.5 millones, Entonces, imagínense la cantidad de cosas que se pudiesen hacer en Guatemala con todo este dinero que, pues, según la nota y según la Contraloría General de Cuentas de la Nación, en Fonapaz se malversó. Así es, pasamos ahora, Mario, a las portadas tanto del diario Centroamérica como del siglo XXI. Lo que nos reseña en el titular del diario Centroamérica es exitosa lucha anti-extorsiones. La fuerza de tarea que combate este flagelo ha desarticulado 38 grupos delincuenciales y capturado a 2.248 involucrados. La imagen de portada, pues, es distinta al titular, no refleja lo mismo, récord en Rolard Garros. El español Rafael Nadal se convirtió ayer en el primer tenista en ganar 8 títulos del Abierto de Francia al derrotar a su compatriota David Ferrer. Atrás quedaron los 6 cetros obtenidos por el sueco Jorn Borg. Vamos a ampliar la información tanto, Mario, perdón. En la portada del siglo XXI tenemos, MP investiga 114 muertes vinculadas al robo de propiedades. Un crimen alarmante ante un problema que por demás es preocupante para la sociedad guatemalteca. Pues yo creo que todos conocemos a alguien que le ha pasado no una vez, sino más de una vez, una situación en la que le han robado su propiedad. Crimen organizado, asesinos, forman parte de cuatro bandas que se dedican a despojar bienes y muebles. Vamos a ampliar la información en primer lugar que está en el diario Centroamérica. Es en la página 2, un reportaje donde se desarticulan a 38 grupos dedicados a extorsionar. Un total de 38 estructuras criminales dedicadas a la extorsión han sido desarticuladas por las fuerzas de tarea contra este delito en el año 2012. Fueron desmanteladas 25 bandas y en lo que va del año son 13 las gavillas cuyos miembros fueron capturados. La información la proporciona el asesor de las fuerzas de tarea contra las extorsiones, quien pidió no ser identificado. Indica que el total de capturados sindicados de cometer este ilícito es de 2,248 personas. Vemos aquí un mapa que se presenta, una gráfica que nos presenta las cifras de este plagelo. Investigación a fondo, en 17 meses las fuerzas de tarea contra las extorsiones han desarticulado 38 estructuras. Estructuras criminales desarticuladas, 295 extorsionistas capturados son los integrantes de estos grupos. 450 personas que pertenecían a dicha estructura criminal fueron capturadas. Y de los integrantes de las bandas de extorsionistas, el 65% son mujeres. Algo totalmente distinto a lo que podemos creer en muchas ocasiones, pues siempre se cree que la mayoría de estos casos de extorsiones, del crimen, pues en su mayoría están a cargo del sexo masculino. Pero aquí nos damos cuenta que el 65% está conformado por el sexo femenino. Pasamos ahora a sección departamental de este rotativo, páginas 21. Una nota interesante, Comité Tramita Ascenso a Departamento Coatepeque podría ser un nuevo departamento. Tendría tres municipios y ya este proyecto de las personas que lo impulsan se encuentra en el Congreso de la República, quien analiza si Coatepeque sería un nuevo departamento con tres municipios. Esto hace sentido sobre todo por la actividad comercial que representa Coatepeque en la región occidental del país. Es una cantidad bastante considerable de mexicanos, de personas que viajan del sur de México a Coatepeque a hacer sus compras, a llevar insumos al sur del vecino país. Dice esta nota que en tres municipios quedaría dividido Coatepeque si el Congreso aprueba que esa localidad se independice de Quexaltenango y se convierta en departamento, informó el comité que impulsa el proyecto. El 11 de abril último, el comité pro departamento de Coatepeque entregó a la gobernadora de Quexaltenango, Dora Alcajé, la documentación respectiva para que el Congreso apruebe la solicitud. Se habla de las ventajas que tendría esto. Por ejemplo, el directivo recordó que como departamento Coatepeque tendría más ventajas para su desarrollo social, cultural, deportivo, productivo y económico. Podría generar más fuentes de empleo y el gobierno tendría oficinas de instituciones allí, lo que facilitaría trámites para obtener personerías jurídicas. Sí, Coatepeque en los últimos 15 años ha tenido un repunte económico considerable, insistimos, es un punto donde el comercio con el sur de México ha centralizado buena parte del occidente guatemalteco en un enlace financiero, económico y de desarrollo con las personas que a diario bajan a esta ciudad de Coatepeque. Y pues bueno, busca el comité que le impulsa a independizarse de Quexaltenango y ser un departamento más. Esto nos habla un poco de, de verdad, lo imperativo que es en Guatemala el tema de la descentralización. Yo recuerdo hace unos 12 años había un proyecto por ahí de partir el país en cuatro regiones, la región norte, que incluía las Verapaces, Petén, la región oriente, que incluía Chiquimula, Zacapa, Chiquimula, El Progreso, la región occidental, que incluía Huehuetenango, Quexaltenango y la meseta central. Sería interesante partir el país, hacer esta división política del país, ya cada departamento sería mejor como que unificar regiones, tener presupuestos focalizados, no son las mismas necesidades del oriente del país con el occidente del país. Las lógicas y las dinámicas económicas son distintas y contrapuestas y sería una mejor forma de priorizar del Estado en cuanto a atender las necesidades de la población. Y los enfoques en cuanto a la dinámica económica, temas de salud, en fin, ya el país, pese a que territorialmente pudiésemos ser vistos pequeños, pero la población va creciendo a pasos agigantados y las necesidades son muy diversas. E insisto, el tema del cambio climático incluso viene a incidir en la forma como interactúa el ser humano con sus lógicas económicas y cotidianidad. Así es, vamos a pasar ahora a siglo XXI, como les mencionaba en la imagen de portada, Ministerio Público investiga 114 muertes vinculadas a robo de propiedades. Esta información se amplía en la página 2 y 3 de este diario. El Ministerio Público investiga un total de 114 asesinatos de personas víctimas de unas cuatro bandas dedicadas al robo de propiedades. Se trata de grupos del crimen organizado integrados por notarios, jaladores de los registros, miembros de corporaciones municipales y sicarios, entre otros. Según las pesquisas, todo empieza cuando los delincuentes ubican las propiedades que desean despojar por medio de los anuncios de compra-venta, rótulos de los propios terrenos o por la misma vigilancia de los criminales que tienen sobre ciertos inmuebles. Una vez identificados, obtienen los datos y empiezan a crear documentos falsos para apropiarse de ellos. Quiero que si podemos hacer una imagen de este mapa, cómo se muestra en cifras, en hechos, la cantidad de bandas y cómo es el mapa, cómo se va realizando este despojo ilegal de propiedades. En cifras, 2.200 denuncias conoce el Ministerio Público de casos de despojo de bienes inmuebles. 76 hechos se han denunciado en lo que va del año en la Fiscalía. Cuatro bandas han sido desarticuladas. Tres de cada diez despojos son de personas migrantes. No solo tienen que salir del país muchos de nuestros congacionales para poder mejorar su calidad de vida. Y vemos que aún así, dentro de su propio país, están siendo víctimas del despojo ilegal de propiedades. Vemos aquí cómo se realiza el despojo de los mismos. Primero, empiezan con ubicar el inmueble a su gusto. Mira, Mario, hasta eligen el inmueble que más les gusta para proceder al siguiente paso, que es, obtienen los datos registrales, consultan en el registro de la propiedad, la finca, folio y libro, etcétera. Cuál es, en qué estado se encuentra, etcétera. Vemos luego que crean documentación falsa que demuestra el cambio de dueño. En esta documentación, en muchos de los casos, pues no se menciona ni siquiera al legítimo propietario o si se menciona, se utiliza algún abogado que está firmando en su nombre. Fíjate que yo conozco muy de cerca dos casos, Mario. En uno de los casos, a la legítima propietaria ni siquiera se le menciona, que fue un robo de propiedades en Fraijanes. No se le menciona, sino que simplemente aparece una empresa, que es una empresa de cartón, que manda para un subarrendatario, un desalojo. Y luego, se conoce otro caso en San Cristóbal, que también es un caso que lo he visto muy de cerca, que aparece la firma del propietario, pero es una firma que se... Pues una firma falsificada. ¿Falsificada? Falsificada. Y aún así no se ha podido resolver, a pesar que ya se tiene que es falsificada esta firma, etcétera, pues aparece que se vendió diez veces en diez días este terreno y no aparece una de las personas en medio que firmó. Y por esta persona en medio, a pesar que se sabe que la primera venta fue ilegítima, que la firma fue falsificada, no se ha podido arreglar porque esta persona no aparece por ningún lado. Imagínate esto. Y mientras tanto, el propietario, pues teniendo que seguir en vueltas, gastando, porque obviamente todo esto requiere un gasto para no perder esta propiedad. Por otra parte, el caso que mencionaba anteriormente también continúa en todas las vueltas, pero imagínate que hasta el registro de la propiedad tiene una sentencia en contra, debido a que la escritura tenía varias anomalías de escritura que, pues, que valga la redundancia, ya se había inscrito dentro del registro de la propiedad. Por otra parte, luego de crear los documentos falsos, colocan las propiedades a nombre de terceras personas. No lo colocan a nombre de los que están realizando, de esta estructura, del primer organizado que está realizando este despojo, no. Y luego buscan deshacerse de los bienes, que era lo que yo te mencionaba, se vendió diez veces en diez días un terreno. Entonces, lo que buscan es venderlo, dárselo a alguna otra persona o regalarlo. En algunos casos, pues, aparece que se cedió. Realizan transacciones de compra-venta de los inmuebles. Así que, este es el mapa, se los dejo si usted quiere ampliar esta información, porque esta información da para mucho más. Por el tiempo es limitado, páginas dos y tres de siglo XXI.